¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos de ellos, pues en este hito les traigo las últimas novedades de estos bellos chicos del Sanyu, esta hermosa parejita. Y bueno amigos, también les quiero comentar algo súper hermoso, ya que sí, el día de hoy se ha liberado el vídeo musical LMB. Comenzamos con el vídeo. Bueno amigos, comenzamos con estas hermosas imágenes, las cuales aquí se las dejo, ya que la producción recién las ha liberado. Amigos, la producción siempre pues teniendo en cuenta a sus fans, recordando pues a nosotros, dándonos bonitas fotos de la serie We Best Vlog. En serio amigos, los extraño. Me encanta, me encanta amigos, de que pues la producción hasta el momento, este el día de hoy, nos siga liberando bonitas cosas con respecto a esta bella serie. Así que pues gracias producción, gracias, gracias. Y amigos, lo siguiente que les voy a dejar son estas dos fichitas, las cuales ustedes pueden ver acá. Estas fichas amigos, son las fichas, las cuales llenaron este Sanyu para la revista Loadin. Como ustedes saben, la revista nos regaló bellas fotitos de estos chicos, que aquí se las dejo, fotos demasiado hermosas de ellos dos. Y también pues a los chicos le hicieron llenar estas hojitas, las cuales aquí se los voy a dejar. Y bueno, empezamos con nuestro querido Yu. Nombre pues Yan Yu Ten Yu. Este signo horóscopo puso Capricornio. Nueve años, el 3 de enero de 1995. Su pasatiempo, su hobby es dormir amigos. Su comida favorita puso que era la carne. Su color favorito puso que era el color negro. Como describes a la otra persona, o sea, a Sang. O sea, tenía que escribirlo a Sang con una fruta, mejor dicho. Y pues ahí él puso uvas. Después de eso, también le preguntaron como describirías a la otra persona, ahora con un animalito. Y pues Yu dibujó un cerdito, como ustedes pueden ver. También amigos, le dijeron pues que escribiera una canción para escribir a la otra persona. Y pues Yu escribió la canción de Blue and Lover. Y lo siguiente era, si es que pudieras decir algo a la otra persona, ¿qué le dirías? Y pues Yu escribió, sé que hay una tienda de hamburguesas muy deliciosa, muy pero muy buena. Ay amigos, este Yu bien gracioso, o sea, me encantó demasiado. Y pues creo que los viejitos de Yu fue demasiado adorable. Vamos con la hojita de Sang. Nombre, Linseng Hong. Este signo, Libra. Cumpleaños, el 1 de octubre de 1993. Este hobby, pasatiempo, estar acostado. Comida favorita, hamburguesa. Su color favorito puso el magenta. Daí puso, usa una fruta para escribir también a la otra persona. Y pues ahí, este, Sang dibujó una piña. Sí, amigos, ahí le dejo el dibujito, es una piña. Daí también le pidieron que, pues, de que mencionara un animal para escribir también a la otra persona. O sea, a Yu. Y pues, este, ahí, Sang dibujó un... Creo que es un conejo, amigos. Conejo, gato, que habrá dibujado Sang ahí. Y bueno, y lo siguiente es de que también, pues, este, dijera una canción para escribir a la otra persona. Y pues, Sang dijo, Blue Lover. Ahora, si pudiera decirle algo a la otra persona, ¿qué sería? ¿Qué le dirías? Y pues, Sang dijo, escribió ahí, llámame, te lo diré por teléfono. Ay, amigos, lo último que me gustaba realmente hizo que mi mente volara. ¿Cómo que llámame? Y te lo diré por teléfono. Confesiones, Sang siempre, pues, abrotando a todo el fandom. Y bueno, amigos, estas fueron las hermosas respuestas de nuestros bellos chicos. Estos chicos nos dan mil años de vida. En serio, amigos, son demasiado lindos, demasiado hermosos. Y pues, realmente creo que todos, todos adoramos sus dibujitos, los cuales ellos hicieron en esas hermosas hojitas. Y amigos, déjenme acá en sus comentarios, ¿qué les parecieron estas hermosas respuestas de los chicos? Y también, pues, díganme, ¿qué les parecieron estos bellos dibujitos de ellos? Realmente son demasiado adorables. Y lo siguiente, amigos, vamos con nuestro querido Ryan. Ustedes ya saben, este hermoso niño. El cual, pues, dio vida al personaje de Pei Shoji en la serie We Best Love. Y, pues, nuestro bello niño subió estas fotos de infarto. Amigos, miren lo que hermoso que veo yo. Ryan es demasiado hermoso. Y en lo siguiente, amigos, también les quiero comentar, les quiero comentar. De que, pues, el día de hoy salió el video musical de esta hermosa serie Piel. La cual ya se nos viene su segunda temporada. Así que, amigos, les invito a todos de que vayan a reproducir esta hermosa canción. Que estaba muy, pero muy linda, amigos. La letra está re contra hermosa. Así que, amigos, acá bajito en la descripción les dejo el link para que ustedes vayan y le escuchen, amigos. Está súper, súper linda la canción. Y, pues, amigos, ver el video musical a Bill King y Pipi. Creo, amigos, son lindos, son lindos, son lindos, amigos. Se ven demasiado tiernos ellos dos ahí juntitos. Bueno, amigos, ya diciendo esto, terminamos el video. Esto, pues, dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y, pues, déjenme acá abajito su comentario. Así que, eso era todo. Bye, bye. Quiz.